Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Santos Laguna se encuentra entre los clubes que más dinero genera en la Liga MX, según datos que dio a conocer el periodista David Medrano. De acuerdo con el dato publicado, los clubes del norte son los que más dinero mueven en las taquillas del fútbol mexicano, principalmente los de Nuevo León, que han superado por mucho a los llamados grandes antiguos como lo son América y Chivas, eso está a la vista tomando en cuenta la asistencia que hay para cada partido de tigres y rayados de Monterrey en su estadio, lo que representa importantes ingresos de taquilla que involucra a miles de aficionados, cuyo consumo también es relevante para cada día de partidos. Medrano Félix establece que los equipos de la Sultana ingresan cerca de 400 millones de pesos por concepto de taquillas y esquilmos, que representa entre el 20 y 35% de los ingresos totales de cada equipo de la Liga MX. Añade que detrás vienen equipos como Santos Laguna, Xolos y León, los cuales llegan a ingresar cerca de 150 millones de pesos por taquilla, y más abajo está otro grupo que no llega ni a los 100 millones de pesos por temporada, por lo que dependen demasiado de los derechos de televisión y patrocinio. En el caso de Santos Laguna, resalta la mercadotecnia que ha sabido ampliar la administración del equipo para hacerlo autosustentable, profesionalizando sus áreas para obtener los máximos beneficios posibles, de ahí también las importantes pérdidas en este paro de la Liga MX. Tijuana es un club que poco a poco ha tomado posición en rentabilidad, implementando ideas modernas para una óptica operación en el mundo del fútbol, donde el aporte del aficionado es parte muy significativa.